Se le da ese nombre de sala del altarcillo por este muro arquitectónico que ustedes observan en la parte central, que asemeja a ser un altar. ¿Qué se cree? Que en la parte alta de este muro iba a colocar un ídolo de madera. También se le conoce como el patio de los rombos. Por todas las decoraciones de rombos que ustedes observan, habría sido un lugar de tránsito, por lo que hay cinco ingresos. Uno, el que nosotros lo hemos hecho a espaldas, miren, dos, tres, cuatro y cinco. Y habría sido el lugar preparatorio, el lugar donde se preparó el gobernante chino, donde se le colocaron todos sus atuendos. Recordemos algo, estas sociedades siempre cuando salían a tener contacto con el pueblo o cuando iban a realizar alguna de estas ceremonias, brillaban como un sol. Llevaban coronas, orejeras, narigueras, pectorales, brazaletes, pantorrilleras, y sus vestidos eran tejidos en oro. Entonces, esto pesa realmente, no siempre lo andaban colocados. Y es por ello, decían, ¿podían caminar con tremendo peso en realidad? Sí, no caminaban ellos. Recuerden que eran cargados en andas puliteras. Entonces, ¿por qué manejamos esta teoría? Bien, hay una rampa. Esta rampa se va a llevar hacia el ingreso sur, el lugar original por donde los nobles ingresaron a la plaza pública a realizar la ceremonia. Así es. Bien, ahora, acá ustedes van a encontrar algo, algo muy claro, más claro de lo normal, miren, en el tema de la restauración. Porque, señores, la brisa, disculpen el salitre, se trata de contrarrestar. Porque si esto no se protege en 20 años, esto va a desaparecer. Y de nada va a servir la gravilla en la parte alta. Porque miren la rampa de mi mano derecha, esa rampa angosta, ¿lo ven? Todo eso es alitre. Y es el lugar por donde habrían ingresado los súbditos acá a la plaza. Porque, recuerden, nosotros hemos hecho el ingreso por la mano derecha. Los súbditos lo hacían por la mano izquierda. Daban toda la vuelta al palacio y bajaban por la rampa de la mano derecha. Que es angosta, ¿por qué? Para poderlos controlar. ¿Quiénes eran los únicos que venían hasta acá? Los que ayudaban a alistar al gobernante Chimú y los que lo llevaban en andas solitarias. Y por esta rampa de mi mano izquierda, que es más ancha, era para los nobles. Miren, ¿qué se le está colocando? Se lo ha colocado. Es una fibra de vidrio. Es un cartón prensado. Miren el color. Todo eso es fibra. Acá, por ejemplo, miren, miren cómo la misma brisa destruye la propia fibra. Esto es fibra, miren. ¿Se dan cuenta? Toda la parte más clara que ustedes observan. Pero si realmente nosotros empezamos a retirar la fibra, recién encontramos toda esta parte original que ustedes observan. Por eso es, durante todo el recorrido, más en la zona donde vienen las audiencias, en todos los átores, se trata de proteger con este material. Pierde un poco su valor, sí, pero se hace mejor para preservar. Sí, tiene un saludo. Gracias. Gracias.